... Ricardo, bueno, felicitaciones, más allá de todo, no fue una gran competencia. Sí, la verdad que, bueno, muy triste, se escapa por nada, como le decía a tus colegas, ya solo el piloto y el auto saben lo que pasa dentro de una autocarrera, faltando tres vueltas empezó a salir la estría del volante, y tenían que hacer presión para adentro para no perder el volante, literalmente. Entonces, bueno, por eso fue que Pablo me alcanzó y me pasó, porque no podía aguantarlo más, ya en cualquier momento lo perdía, de hecho terminó la carrera y se salió, y ahí quedó tirado, pero bueno, es una lástima realmente. Tiene que quedar la tranquilidad de que el auto está, ya asomó, ganó series, bueno, falta buscar redondear, y en ese trabajo seguramente estará todo el empeño tuyo y el equipo para llegar aquí hasta el final peleando. Sí, sí, vamos a seguir trabajando, estoy seguro que vamos a darle pelea, faltan tres fechas, todavía el campeonato no está terminado, así que, bueno, sí, se escapó un poco más Pablo, lo felicito, un gran auto, no se para, contundente, así que, bueno, igualmente también contento por que se sumaron más autos, aparentemente se va a poner linda la categoría, que eso sirve para apuntar el año que viene. Sin duda que sí. Bueno, Ricardo, ¿ahora quiere esperar a San Rafael y lo mejor? Bueno, déjame agradecer al equipo que realmente se han portado muy bien, un trabajo enorme en el auto, se ha anotado, así que, bueno, se lo dedico a ellos este segundo puesto, me hubiera gustado darle el primero, pero bueno, ya se va a dar. Sin duda que sí, gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.